Buenos días a todos y gracias por la asistencia a este acto donde se va a presentar material para enseñanza de lenguaje de signos a bebé. Me acompañan en la mesa Isabel Teresa Gómez, que es secretaria del Patronato y ha hecho hincapié, patrona también, de Funcasor y doña Silvia García, autora del material e intérprete de lengua de signos. Este trabajo ha sido realizado por la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y su familia, Funcasor, y se presenta hoy porque coincide con el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que es el 14 de junio. Desde el año 2014 venimos celebrando cada 14 de junio el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Pero este año, además, lo hacemos de una manera especial al cumplirse 10 años de la aprobación de dicha ley, Ley 27 barra 2007, por la que se reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Durante estos últimos años hemos apostado por la elaboración de materiales tendentes a universalizar la difusión de la lengua de signos española. Y un ejemplo de esto es el material que hoy queremos presentar como homenaje en este día tan especial. Esta es nuestra nueva aportación a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua de signos española. Lengua de signos española para bebés. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí hoy presentándoles este material que por fin sale a la luz después de tantos años de trabajo y de esfuerzo, de colaboración de un montón de personas que desde el principio apostaron por que esto se hiciera realidad. Espero que les guste y que habrá cualquier duda que tengan. Siempre estamos en Funcasor dispuestos a resolverlas. El Cabildo lleva años siendo sensible a la inclusión, colocando distintas oficinas que tienen plataformas que facilitan el uso y la interpretación del lenguaje de signos para atención al ciudadano. Y en ese sentido, también a través del propio IAS, pues también la Federación de Personas Sordas ha trabajado y sigue trabajando y colaborando fundamentalmente en lo que es la valoración, la información y el asesoramiento a las personas sordas en distintos puntos de la geografía. Yo felicitarles por todo el trabajo que desempeñan cotidianamente y felicitarles también por esta materialización tan importante de un proyecto de años. Buenas tardes.